¡Uy! ¡Ya no veo nada! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Pero este rico no cabe en mi cabeza! ¡Pero es que yo... este... esto no cabe! ¡Esto no cabe, papito! ¡Esto no cabe! Intenta otra vez. ¡Uy! ¿Qué te voy a hacer? ¡Se cabe! ¡Ay! ¡Sí me cabe! ¡Uy! ¡Yo no lo veo! ¡Uy! ¡Yo no lo veo! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Papá! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Y el otro que sí! ¡Ah! ¡Me encontré! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero pasado! ¡Me ando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero pasado! ¡Me ando! ¡Pero, pero estamos aquí! ¡Aun! ¡Sí! ¡Fantástico! Gracias por ver el video.